Buenos días, el barrio gracias a Dios ha avanzado, gracias al señor alcalde de la gestión y a Víctor Manuel, que han sido muy comprometidos con traernos obras como esta primera que estamos viendo de reservar las calles, de un parque infantil que está prometido ya acá, que ya es un hecho, damos gracias a Dios, y que también la comunidad ha salido, ha colaborado con macanear, con mantener el barrio limpio, con las podas, con pintar los arbolitos, que nos falta todavía mucho por hacer, pero gracias a Dios se están dando las cosas. Aquí sí ya rompimos esa cortina que estaba por mucho tiempo, por muchas administraciones olvidadas, pero gracias a Ángel Triana se pudo hacer estas cosas, sin tener que rogar, sin tener que suplicar, él mismo se asesoró y miró las necesidades del barrio y aquí lo estamos viendo. Damos gracias, damos gracias porque tan solo no vivo yo, aquí viven muchas personas, muchos niños. Lo del parque infantil, en verdad, en verdad, es un detalle muy bonito y más que todo un regalolita para Navidad, porque no va a ser para nosotros, es para los niños, para el futuro del pueblo, el futuro de Curitiba, de pronto el futuro de todo Colombia, ¿por qué no? Entonces, aquí podemos ver que estamos trabajando, estamos pendientes de las obras, porque es importante estar pendientes, gracias a Dios. Entonces, se está terminando de echar un recebo muy bonito, mañana tendremos otra labor de arreglar los árboles y la comunidad sale. Hoy sábado estamos terminando la parte del recebo, ¿sí? Gracias a Dios, Gillo ha estado muy al frente, Víctor Manuel, Gillo, ha estado al frente, también hay, y los señores de la maquinaria también han estado ahí pendientes, ¿sí? Para que no quede ningún pedacito por terminar, para que quede terminado y así podamos seguir trabajando. De esa manera, en diciembre, en Navidad, les podemos mostrar, no tan solo al barrio, sino a los otros barrios para que nos visiten y puedan ver que sí se pueden hacer obras de buena calidad.